En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a... Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de... Consultorios Médicos Martínez. Muebles Edu Tapicería. Clínica Dental San Francisco. Intercom. Internet por fibra óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros ya en una noche más. Y por supuesto, en un inicio de semana especial. Es que todas las noches, ya en esta hora, justamente que hemos tratado de ir compartiendo con la gente. Y bueno, hemos adaptado este horario de seis de la tarde hasta las seis y media para compartir escenario. Y luego, a partir de las siete de la noche, tenemos otro espacio, un espacio informativo para informar de lo que pasa en nuestra ciudad de Catamayo y la provincia y el país. Amigos y amigas, estamos ya en su programa escenario. Como todas las noches, le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez. Ya está acá listo para dar la bienvenida a nuestro invitado de lujo hoy, iniciando una nueva semana de labores. Siempre es un gusto, Leonardo, poder saludarte y saludar a nuestros amigos que nos acompañan a través de este programa escenario. Como ya lo mencionaste, nos adelantamos unos minutitos porque estamos reorganizando este proyecto de comunicación a fin de que sea el más cómodo para ustedes, amigos televidentes. Así que, pues, bienvenidos a esta hora. Estamos ya iniciando escenario. Vamos a recibir en nuestro programa, en esta ocasión, a un directo amigo muy querido, pues, acá en Catamayo. Muchos lo conocen. Algunos van a conocerlo ahora mismo porque de eso se trata, conocer a nuestra gente, quienes han hecho bien y siguen haciendo el bien por el desarrollo de esta comunidad. Recibamos con mucho cariño a Carlos Arnaldo Granda, nuestro invitado especial para escenario. Bienvenido, Carlos. Gracias. Muy buenas noches. Mi estimado Carlos, bueno, sabemos de su trayectoria, de su trabajo, de su gran parte de la vida que entregó en las filas policiales, en el servicio, no solo, pues, acá en Catamayo, sino en algunas partes de nuestro país. Pero antes quisiéramos, Carlos, que nos cuente cuáles son sus raíces. ¿Dónde nació Carlos Granda? Sí, gracias por la entrevista. Yo nací en la parroca de latín que perteneciente al cantón Olmedo, de una familia pobre, pero muy respetuosa, muy querida en mi tierra y más que todo respetuoso de la vida y de todo lo demás. Bueno, en ese entonces, en ese tiempo, pues, nosotros vivíamos, no prácticamente en la parroquia, más abajito de la parroquia. Para que, muy buenos, para que todos nos dieron a medida de sus posibilidades. Y hemos vivido para que, bien, sí, sí, agricultores trabajaban en agricultura. Muy bien, para que todo pasaba bonito y hasta el día de hoy papacito falleció. Mamacita todavía la tenemos viva, pero ahí está, seguimos dándole a la vida. Claro. Usted también, me imagino que también ayudó a su papá en labores agrícolas cuando era niño. Sí, sí, sí. Y cuando éramos pequeños trabajábamos en agricultura, en esas faenas de siembra de maíz, siembra de caña, siembra de guineo de plátano y café y muchos cereales más que se sembraba para el consumo humano. ¿Cuáles son? Quizá tuvo muchos amigos en ese entonces. Quizá hay uno especial que lo recuerda, que lo lleva en su corazón, que con quien jugaban. ¿Algún recuerdo de él? De la niñez. De la niñez recuerdo yo con quien jugábamos. Era con mis hermanos, un amigo más de la familia, el primo Alonso Flores, Medardo Flores, Arturo Flores. Eran los vecinos y jugábamos con ellos. Mariana Flores. ¿Cuál era el juego que más hacían, que quizá ahora ya no se practica? Se jugaba más antes la rayuela, jugábamos las tapillas, jugábamos la rayita, jugábamos los escondidos, jugábamos el de la teja, jugábamos el dado también, que más antes eso se jugaba. ¿No jugó entonces ya esto de ladrón y el policía de pronto? No, no, en ese entonces no. Pero bueno, de todas maneras, ¿en qué momento usted como que tal vez tuvo ya esa inclinación a querer ser como, qué sé yo, un defensor de la justicia, del pueblo? ¿Algo le iba llamando la atención como que guiándolo para futuro ser un policía? ¿No sintió eso? Sí, 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 lo que pasa es que en ese entonces, verá, mi hermano ya fue policía mayor que tengo y cuando vino para acá nos inclinaba a él, pues, a que vamos a formar parte de las filas policiales. Y bueno, el que de verdad me decidí a ir fui yo y fui el que culminé yo porque mi hermano tuvo un pequeño problema y bueno, le tocó de salir por. Y el que me quedé en la institución sirviéndolo hasta 32 años fui yo. ¿Qué edad tuvo cuando ingresó al curso de policía? Más o menos 21 años de edad. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Fue costoso? ¿Tuvo que hacer una inversión? ¿Qué dijeron sus papás? ¿Tuvo el apoyo? Sí, de parte de papacito el apoyo. Le cuento algo de que en ese entonces, verá, que usted ingresaba a las filas policiales donde usted ingresaba como policía y ya entraba ganando. Pero le cuento, le cuento bien, sinceramente, yo recuerdo, yo hice el curso de Infumisa allá en la provincia de Los Ríos. Y créanme lo que de ahí mismo de lo que se ganaba, pues, uno tenía para solventar el problema de gastos, aparte de lo que nos daba papacito. ¿Cuánto? ¿Cuánto era el sueldo? ¿Cuánto ganaba el policía en el entonces? Creo que cuatro mil quinientos, cuatro mil doscientos, sucres, no recuerdo mucho, hace bastante tiempo, pero así es, sí, eran sucres. Pero era bastante plata, ¿no? Sí, sí, bastante plata. Llenaba el bolsillo. Claro, claro. Y, bueno, recuérdenos de esas, cuéntenos más bien de esas experiencias. ¿En qué lugares sirvió? ¿En qué lugares estuvo más años, prestó más años de servicio? Más años de servicio presté en la provincia de Loja, en servicio urbano, servicio rural, migración. En Guayaquil estuve en servicio urbano, en Quito estuve en servicio urbano. El tiempo más, más, más largo en la vida policial fue en Loja. ¿En nuestra provincia? En nuestra provincia, aquí en el Cantón Catamá, inclusive que estuve bastante tiempo. ¿Y tuvo alguna de esas experiencias difíciles donde el policía está como entre la vida y la muerte? Bueno, que yo recuerde así, hablándole sinceramente, no, 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 no tuve yo mayor problema. Oiga, yo en ese tiempo se manejaba esas cosas con mucho respeto a la institución. A una institución tan valiosa, tan sagrada, tan digna de respeto por medio de sus hombres que la cobijaban, que la mantenían. Yo era un hombre que mucho respetaba eso, ¿verdad? Yo mucho respetaba, no, 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 simplemente, amigo, por estar revestido de un uniforme. Había ese abuso por parte de este servidor público. No, no, no. Yo manejé esos temas muy, muy continuos para que en lo posterior no tener problemas. Y gracias a Dios, con la bendición de Dios y del cielo, y de mis padres y de mi familia, mis hijos, llegué a culminar. Y créanmelo, yo le soy bien sinceramente. La institución es muy hermosa. De pronto, aunque nos duela aceptar los malos, somos los que le hemos conformado. La institución se cree para beneficio del pueblo y debemos, nos dependemos del pueblo y debemos de servir para el pueblo. Carlos, en relación al tiempo de ahora, ¿ha cambiado la institución o en qué aspectos ha cambiado la policía? Bueno, me refiero al tema laboral, los objetivos en sí, pero también, digamos, en el aspecto del, hablemos así del camuflaje, de la ropa, de estos accesorios. Yo recuerdo que más antes el policía, por lo general, utilizaba un sombrero, ¿no? No sé si nos puede un poco narrar esos cambios que han habido. Sí, 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 por supuesto. En la rural, pues en la rural se utilizaba en el tiempo mío, ya el sombrero, el uniforme era khaki, todo, con botas. Después cambió de pantalón aceituna, camisa khaki, zapato rebajado, con gorra. En la ciudad, más antes era con casco, servicio urbano. En las diferentes otras oficinas eran de civil, otros trabajaban con otros uniformes, muy diferente. De lo que ha cambiado para mí la institución policial es donde ya en los últimos tiempos que yo logré, ya logré ese respeto de que la institución nos dirigía, qué hermoso, en los francos, en los pagos, en ese respeto de oficiales a tropas, de tropas oficiales, y mucho más a la ciudadanía porque nos dependíamos de ella. Usted está completamente agradecido de haber sido parte de la policía ecuatoriana. ¿Y qué ha aprendido de la misma? ¿Qué le ha enseñado? Ay, oiga, yo de la institución policial soy muy agradecido y me moriré agradeciéndole. Yo dependo de ella, mis hijos dependieron de ella. Créamelo, yo hice muchas cosas en la institución por mis hijos. Primeramente la educación, tengo unos hijos ya formados. Y más que todo, más que todo, amigo, de haber dejado esos rastros tan hermosos en la institución, de tener donde vivir, de tener un sueldo para poder vivir y seguir trabajando para nuestros hijos. Bueno, antes que nada, voy a dar lectura. Aquí acabo de ver un mensaje que nos dice, saludos para mi papá, Carlos Granda, de parte de su hijo Javier Granda, Tabara, desde Zapotillo. Por ahí está la familia de nuestro invitado, Carlos. Hablando de familia, Carlos, su familia, ¿qué importancia ha tenido y tiene quizá en su vida? Lo más esencial en nuestra familia es nuestros hijos, ¿no? En el fondo, la importancia más grande que he tenido yo es tener hijos educados, hijos que mucho me respetan, hijos que se han dedicado al estudio. Y en espera de que yo, al menos yo, que se preparen y sigan adelante y crezcan bajo un respeto a ellos mismos y después a sus padres. ¿Qué ha significado y qué significa su esposa? ¿En qué momento la conoció? ¿En qué circunstancias de la vida? ¿Y cuál es el valor para ella en el hogar? Ella, la mujer en el hogar, amigo, para mí es el pilar fundamental en el hogar. El pilar fundamental es la mujer, al menos cuando funciona de verasmente el hogar. Para mí ella ha sido lo más grande de mi vida debido a que todo se ha manejado muy bonito, respetando muchos parámetros de nuestra vida. Y al menos no ha habido mayor problema que lamentar ni que criticarlo de ninguna índole, porque, bueno, todo ha pasado de una manera muy hermosa. Don Carlos, aparte de la policía, de este servicio, que bien lo ha realizado durante todos esos años que usted nos contó, pero también tiene aparte un don especial, que es el arte, el amor a la música también. Muy bien. Cuéntenos esto. ¿En qué momento usted sintió también este apego a hacer música, a cantar? Sí, eso le cuento de que desde la niñez yo cantaba con un hermanito mío, se llama Nicolás, con él cantábamos en muchos programas que había en nuestra tierra. Después, por asuntos policiales, no se pudo grabar, pero al último de la carrera ya encontré un compañerito para poder grabar estas canciones que yo las tenía ya en letras, para poderle poner música y grabarlas directamente ya. Entonces, de una manera tan, ¿cómo le explico? De una manera tan hermosa se grabó esto debido a que se le cantó con esa énfile a nuestra tierra, a nuestro cantón. Usted grabó una canción propia, ¿no?, para su tierra donde nació. Sí, tiene cantón, perdón, tiene, mi cantón, Olmedo tiene su pasacalle, la parroquia tiene su pasacalle. Ya. Le cantamos un pasacalle a la parroquia y otro al cantón. ¿Y cómo se llaman esas canciones que escribió tanto para el cantón como para la tingue? Este, el del pasacalle para Olmedo es Viva Olmedo, el otro es En Sueños de Mi Tierra, el de la tingue, el otro es Viva Milagro y así muchos más. Podemos en este momento hacer una cancioncita a capela, aunque sea, porque sabemos que usted tiene estas canciones ya grabadas en un material y está, creo, a disposición, pero quizá pudiera regalarnos un pedacito de esos himnos maravillosos de su tierra. Le vamos a, voy a hacerle a capela un pedacito del pasacalle al cantón Olmedo. Con todo gusto. Es un pasacalle muy ritmo, muy bonito. Dice, cosmopolita te llamo, cantón sureño de mi patria, cuna de hombres valientes, de tradiciones también. Eres cantón pequeñito, pero de gran producción. Bravo, bravo, qué bien, qué bien. Y estas letras, ¿en qué momento sale esta letra? ¿Cómo se inspira a Carlos? Bueno, hablándole sinceramente, a mí me gusta la música. Yo he tenido inclusive el himno de mi parroquia, que lo cantan diferentes momentos que tienen de fiestas. También soy el actor del himno de la tingue. A mí me ha gustado esto, la, ¿cómo le explico escribir música? Yo, y no solamente tengo, si no solamente le cuento, tengo esos temas, tengo como unos 30 canciones escritas aquí en un cuaderno para repasarlas. Ojalá haya la oportunidad, Dios nos preste salud para seguirlos grabando. ¿Y en qué momento es como que el momento más importante o más apropiado para escribir? Cuando se le vienen esas ideas en la madrugada, al mediodía, a la noche, ¿cómo es? De repente cuando uno está trabajando, se acuerda de cosas que pasaron, de cosas que hubieron, y uno se pone un poco alegre, un poco melancólico, un poco triste, alegre. Y por ahí se va acomodando, se va acomodando una estrofa hasta que se hace canción. Y ha tenido presentaciones, así como Serenatas, Don Imitado, para que sea a lo mejor el intermediario, el cupido, de pronto, en algún momento especial. Sí, sí, sí hemos estado en algunos lugares, no tantos que se digan, pero sí hemos estado en algunos lugares. En las fiestas del año pasado de julio, creo que estuvimos allá, o de agosto, me acuerdo, en la parroquia cantando. Después nos hemos reunido en otros lugares, estuvimos en Machala también cantando de unos familiares por ahí. Sí, sí hemos salido, ¿para qué? Sí hemos salido. Mi papá es el mejor del mundo, es valioso ser humano, y un ejemplo a seguir, lo amamos, y gracias a él somos grandes profesionales, escribe Juanca Granda. Ahí está la familia, ¿eh? Y ahí está el reflejo, ¿no? De tal palo, tal astilla, dice. De tal palo, tal astilla, dice el refrán. Así es, Carlos, bueno, yo creo que lo que se siembra se cosecha, ahí están los frutos, y pues nada, quisiéramos que ese sueño pues siga adelante. No sé, ¿cuál sería su sueño? Sabemos que ahora ya está fuera de las filas policiales, sin embargo, está con la familia, pero mientras uno vive, hay posibilidades de seguir aprendiendo, de seguir haciendo algo más por la vida. ¿Cuál sería su deseo en los próximos días? Su sueño, quizá, su proyecto. Para mí sería de seguir trabajando, seguir dándoles ejemplo a mis hijos, porque, de todas maneras, ellos son el reflejo de mi existencia, son ellos. Yo quisiera seguir al lado de ellos hasta que Dios me tenga en este mundo, porque dice el refrán, pues que padre y madre, solo una sola vez, y él es el eje principal en el hogar para sus hijos. Ya, en ese tiempo cuando estaba en la policía, ya me imagino que hacía música, le invitaban también para que haga alguna presentación. ¿Alguna experiencia que usted no olvida de esos momentos importantes? Al menos en la institución no cantamos, le cuento sinceramente, porque más antes era el trabajo más exigente, le cuento no habían francos, de pronto, cuando yo ingresé, no habían francos, solo habían, se trabajaba dos jornadas y le daban un día franco, dos días, y de pronto, estando lejos, era bien difícil regresar a la casa. Entonces, más bien en los tiempos de descanso en las instituciones, en la institución policial que nos encontramos, pasábamos repasando, recuerdo tan patente con un compañero Jiménez, que este día que estamos aquí vive, con él pasábamos repasando ahí, tocando, cuando teníamos momentos de ocio. Bueno, sabemos que he grabado un CD, ¿no?, con algunos temas, este CD está a la venta, quizá alguien que quiera conocer, escuchar, comprar, este es su trabajo, ¿dónde lo puede conseguir? ¿Y qué tipo de canciones tiene acá este disco? Verá, conseguirlo, lo pueden conseguir en las oficinas del abogado grande de mi hijo, que ahí están los CDs. En el CD se grabó, parece que son cinco pasacalles, parece que son dos boleros, un valse, dos pasillos, un San Juan. Bueno, son doce temas que se grabaron. ¿Alguna de estas canciones así que le guste mucho a su señor esposa y que quisiera a lo mejor en este momento aprovechar para cantarle a ella y a todas las personas que están viendo el programa? Se grabó un pasillo para ella, especialmente para ella, el otrito, el vals para mamá también le grabamos a mamacita y para ellas, para todas las mamacitas de nuestra familia. Sí grabamos un pasillo, especialmente, que le gusta a ella, que titula Plegaria. Y podría cantarnos ya como para ir cerrando el programa, que ha estado muy interesante con el trabajo que usted ha venido realizando, para dedicarle pues a todas las personas, especialmente lo que usted dice, no para ellas, que son la fortaleza, que son la inspiración en la vida del ser humano. Quisiera regalarnos un pedacito de esa canción. Del vasecito a mamacita, a las madres, le voy a cantar un pedacito de las... Pues sí, entonces, vamos a escuchar ese pedacito de ese vals. A ver cómo era... No, 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 o valse mamá es... Mistelita, esa mamá. No recuerdo de este momento, me disculpen, recuerdo el inicio de... Mistelita, esa mamá, titula en... En el valsesito. Ya. No recuerdo... Ya hace tiempos que no lo hemos cantado, no recuerdo... Seguramente hay que desempolvar entonces esa reliquia que ha plasmado Carlos Granda y que están ahí en un CD. Habrá que ir a buscarlo también y si las personas quieren encontrarlo, pues ya nos ha dicho dónde lo pueden conseguir. En la oficina de su querido hijo, el abogado, para que nos pueda dar vuelta la dirección, don Carlitos, para que puedan ir a lo mejor a conseguirlo o quizá un teléfono para poder ubicarlo también. Estamos con el micrófono apagado, por favor, si lo podemos activar, mi estimado Carlitos. Eso, muy bien. Ahí se lo vamos a ver. Bueno, queda en la Cualpa y al lado de las oficinas de Senagua o de la notaría. Ahí lo pueden conseguir, ahí lo tenemos. Él puede tranquilamente venderles ahí el CD. Es el CD y un video porque se grabó, se hizo el video. Muy bien. Queremos agradecer a don Carlos Granda. No sé que, Leo, tengas alguna inquietud. Vamos a agradecerle a nuestro invitado y que nos ha dejado picado prácticamente con esa canción y quizá en otro momento podamos tenerlo para que nos siga cantando, Leo. Así es. Bueno, muchas gracias, don Carlos. Estaba con la inquietud, pero ya usted me despejó de esa inquietud y ya nos manifestaba que también los temas están en video. Entonces, cualquier persona que desee, ya lo daba a conocer, estarán o están en las oficinas del doctor Carlos Granda. Ya la dirección la ha dado también don Carlitos. Y bueno, también le estaba viendo que coincidencia, bueno, la coincidencia también de ambos llevar el bonito nombre de Carlos. Eso también refleja el cariño que siempre se tiene a los hijos. Bueno, don Carlitos y yo creo que Ramiro también ya vamos en la recta final. Estamos ya casi llegando al cierre del tiempo. Nada más pues que desearle muchos éxitos y si algún momento lo podemos tener también acá en los estudios para que nos cante alguno de esos temas en vivo y en directo, sería espectacular. Esperemos de que también esta situación de la pandemia vaya mejorando para poderlo invitar y poder conversar un poco más ampliamente y también, lógicamente, con la gente que nos estará siguiendo en este bonito programa. Esperemos que así sea, don Carlitos, y que tenga una linda noche por mi parte. Queda con Ramiro Narváez. Bueno, ahí está la dirección exacta para que vayan a comprar este disco que, más allá del costo, pues yo creo que es la parte especial, la historia, el trabajo que ha realizado y la pasión que le ha puesto nuestro invitado, Carlos Arnaldo García. Y que es muy grande a este CD, a esta música, y que es música de nuestra gente, nuestro pueblo, de nuestras raíces. Muchas gracias, estimado Carlitos, por habernos acompañado. Quizá unas palabras finales, algún mensaje que quiera dejarnos en este tiempo donde el mundo está atravesando un momento difícil, pero que muy pronto pasará, Carlos. La deuda que me queda de no haberles cantado el balse, más allá en Acapela, pero en lo posterior será que se cuiden, que se cuiden, sigamos cuidando que el virus no se ha acabado todavía. Tenemos que estar en casa para evitar de que nos contagiemos y a la ciudadanía, pues que acuda a los lugares donde se vacunen para por lo menos tener más tranquilidad y a lo mejor tener esa garantía de seguir saliendo a visitar a nuestra familia, que nos encontramos un poco distanciados por la pandemia. Así es. Así es, mi estimado Carlos. Muchas gracias una vez más, entonces, y a ustedes, amigos, queremos agradecerles por habernos acompañado. Apertura de esta semana prácticamente aquí en Escenario, Rostros que Dejan Rastros. Mañana volvemos a las 18 horas con otro invitado especial. Que la pasen muy bien. Un fuerte abrazo. Gracias. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que Dejan Rastros.